El Ayuntamiento de Albacete ya paga las facturas a 31,76 días, según se desprende del informe de morosidad del segundo trimestre de este año. De esta forma, el consistorio ha logrado reducir el periodo medio de pago a los proveedores desde los 205 días que había en junio de 2011. Así, a 30 de junio de 2013, solo quedaban 750.000 euros sin pagar. Los importes pendientes de pago y el periodo medio de pago que se ha registrado en el segundo trimestre del año, siendo prudente pero al mismo tiempo siendo realista, podemos afirmar que son los mejores datos en la historia del Ayuntamiento de Albacete. No obstante, desde el equipo de gobierno trabajan para poder pagar a los proveedores a 30 días como marca la legislación, tanto en el Ayuntamiento como en los organismos autónomos, donde el periodo medio de pago de las facturas se eleva a los 36 días en la Universidad Popular o a los 70 días en el Instituto Municipal de Deportes. Las facturas pendientes de pago y los importes pendientes de pago el periodo medio no supera los 10 días. El concejal ha señalado que se han realizado pagos por aproximadamente 12 millones de euros en este segundo trimestre y que de esos 749.000 euros, 750.000 euros que están pendientes de pago a 30 de junio, tan solo 1.118 euros con 6 céntimos están fuera del periodo legal de pago de 30 días. El concejal ha señalado que al pagar a los proveedores a 30 días se consigue que no se destruyan puestos de trabajo a la vez que el consistorio logra precios de licitación inferiores a los de años anteriores. Y es que, según ha señalado Juan Carlos López Garrido, ahora el Ayuntamiento es una garantía de cobro para todas las empresas.